Vino primero Frímola, yo niño con ojeras, y nos puso en los dedos un sueño de esperanza o alguna perversión. Sus velos y su danza le ceñían las sílabas, los ritmos, las caderas. Mas quisimos su cuerpo sobre las escombreras, porque también manchase su ropa en la tardanza de luz y libertad, esa tierna venganza de llevarla por las calles y lunas prisioneras. Luego nos visitaba con extraños abrigos, mas se fue desnudando y yo le sonreía con la sonrisa nueva de la complicidad. Porque a pesar de todo nos hicimos amigos, y me mantengo firme gracias a ti, poesía, suave, pequeño pueblo en armas contra la soledad.